Noche de paz, noche de amor, todo es el bebedor, solo me la... Soy Roberto Palacios, en esta ocasión les desea una muy feliz Navidad, que sea un 2018 próspero, con muchos éxitos y siempre los esperamos en este ciclón. Wonderby te desea una feliz Navidad, un próspero año 2018 y como siempre poniendo una maravilla a tu paladar. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!